Hola, buenos días, soy Claudio Mattiacci, soy de Paraná. Estamos debutando en el 8.50, haciendo una experiencia nueva. Esperemos que todo salga bien hoy, tratar de estar adentro de la pista lo más que se pueda y seguir tratando de seguir todo el año dentro de lo posible. Los invito a ver la final del día sábado en el TC 8.50, un lindo espectáculo para ver. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya estamos ante la inminente final del TC 8.50, fecha 1 de la temporada 2019. Con este orden de partida, Ramiro Alviso largando desde la mejor posición de partida a su lado el campeón Luciano Sendróz. Desde la tercera, Liceo Contardi. Desde la cuarta, Rodrigo Miraglio. Desde la quinta ubicación, Rubén de Geneve. Desde la sexta, Gerardo Unrein. Desde la séptima, Morales. Más atrás, Fusaro, Turano, Mariano, Mendiburu. Martín Miraglio, José Luis Oberti, Claudio Matías y los 13, Daniela en recta principal. Se viene en largada el movimiento del TC 8.50. Primeros tramos de la recta principal. Ahí está la aceituna, voladora de Ramiro Alviso que abre el fuego abajo del agua. Luciano Sendróz pegado en la segunda ubicación. Liceo Contardi, Rodrigo Miraglio, Rubén de Geneve, Gerardo Unrein, Aulo Morales, Fernando Fusaro, Maximiliano Turano, Mariano Mendiburu, Huerti, Martín Miraglio en la uno. Todos los pilotos del TC 8.50 dejaron atrás el Curbón. Se viene el frenaje. Ahí está Ramiro Alviso transitando ese sector. Frena, bajan un cambio. Poblen hacia la izquierda. Sendróz el campeón bien cerquita. Más atrás Contardi todos dejando atrás la curva número 2. Comienzan a trepar. Sigue mandando Ramiro Alviso, pero como una estampilla el campeón quiere saltar a la punta. Sí, señor. Y están en un tramo que todavía no se había transitado después de la final del Pista 1.600. No tiene el anegamiento que tiene, por ejemplo, salida de curva 3. En plena recta principal. No en la opuesta. Ahora ahí está siempre Alviso manejando la punta de esta carrera del TC 8.50. Sendróz a la expectativa. Estira un poco el frenaje. Se acerca, se zambulla en la cero. En ese sector están los punteros con Contardi tercero. La cuarta ubicación le corresponde a Rodrigo Miralio. Con nuevo diseño para esta temporada. Más atrás de Geneve. Todos en recta principal para cumplir la primera vuelta de carrera. Ramiro Alviso aparece la máquina número 13. Con algún vivo negro del tradicional verde que lo caracteriza al paranaense. Con Sendróz segundo se quieren escapar de Contardi tercero. Exactamente. Hay prácticamente seis décimas de diferencia del segundo al tercero que es Contardi. Intentan tanto Alviso como Sendróz rematar la carrera en los primeros tramos. Pero quién puede saber en esta traza de Concepción del Uruguay que tan buenos espectáculos nos ha brindado. Sobre todo en el final de lo que es la curva uno. Allí cuando entran en el exterior interno del autódromo de la histórica. Lo hace tranquilo. Con dos autos de diferencia Alviso comienza a trepar. Sendróz Cauto en la segunda. En la tercera Contardi. En la cuarta Rodrigo Miralio. En la quinta de Geneve. En la sexta ubicación. Con Paulito Morales ahí empujando el motor del Negro Gallo. Los autos en plena recta opuesta del Tano Gallo. Perdón. Ahí está la máquina amarilla con Paulito Morales. Con Oberti también que viene. Perdón. Unrein que viene empujando también en el pelotón. Los punteros llegando a la última curva. Daniel se viene la segunda vuelta. Y me parece que Rubén está perdiendo una posición así en el sector de la opuesta. Está, me parece, por el lado externo. Si no me equivoco, Gerardo Unrein. Mientras tanto en plena recta principal ya está la verde máquina de Alviso. Pero mirá qué linda carrera que vienen haciendo. Tanto en la tercera ubicación, Eliseo Contardi. Como Rodrigo Miralio. Que en la vuelta anterior resultó ser el piloto más rápido. El piloto más rápido de esta final del TZ 850. Final 1 del 19. ¿Se tira por adentro o no le alcanzó, Rodrigo? Veremos a la distancia. Y en la bruma se zambulle la máquina verde. Aguanta Alviso todavía. La primera ubicación. La segunda de Contardi. Perdón, de Sendros. Sigue siendo tercero Contardi. Era Pablito Morales el que iba por las posiciones. Por Rubén de Geneve. Gerardo Unrein detrás del San Josecino. También quería avanzar. Se vino Sendros. Se vino Sendros. Ahí está el concordial. El campeón que le pone presión. A el piloto de la costa del río Paraná. Habrá que prestarle mucha atención precisamente a Rodrigo Miraglio. Que en la cuarta ubicación intenta por todos los medios dar alcance. Aquí en este tercero. Él hizo Contardi para tratar de conectarlo a los dos. Se le puso de costado el auto Miraglio. Justo en el momento que vos decías, Daniel, que apretaba Rodrigo. Se le puso de costado la trepadita. Perdió la distancia. Sigue mandando Alviso. Dos autos de diferencia con Sendros. Que en ese sector le cae muy bien el tránsito. Está prácticamente pegado a la cola el concordiense campeón. Exactamente. Debajo de la tapa de motor prácticamente metido. Luziano se entró en la segunda ubicación. Y es muy bueno de Pablo Morales que en la quinta ubicación, aquel que ganase la primer tanda clasificatoria bajo el agua, es quien está remetiendo desde la quinta ubicación. Saca Sendros el auto por el interno con Alviso. Pero no hay posibilidad alguna. Por lo pronto. Veremos qué pasa más adelante. Equidistante los tres de adelante. Ahora con Miracle un poquitito más lejos. Se viene bien, como decías vos, Morales. La máquina amarilla, mientras tanto, de Geneve. Y a puro motor en recta principal. Aguantó los embates de Unrein. Ahí están todos los muchachos del TC850. Encarando la curva número dos. Sigue mandando Ramiro Alviso. Entró ancho Alviso. Casi, casi nos hace confundir la perspectiva. Con un Sendros que está a la expectativa. Pero ahora lo apura. Los conectó ya con Tardy. Los conectó con Tardy en la tercera. Y vamos a ver porque se ha conformado. Casi te iría un quinteto que nos puede dar una gran carrera en este final. El ex campeón de la categoría. El vialense con la máquina negra. Y algunos vivos blancos. Le salió bien cerquita. Lo apuesta Sendros. Pero después el concordiense con motor. Puso las cosas en su lugar. Pero ya son cinco los que pelean. Aparece en recta principal. Ramiro Alviso. La aceituna voladora. Aparece pisando los primeros metros de la recta principal. Para cumplir una nueva vuelta. Sendros. Contardi. Miraglio. Morales los de adelante, Daniel. Once vueltas finales. Manio Bronde. Un Reino por adentro. Con DG. En la cero. Los dos transitaron al unísono de la curva. Pero prevaleció Un Reino por el lado interno. Lo dejó. Lo cambió Rubén en esa parte. Mientras tanto los hombres de punta ya están por negociar el sector del mixtario interno. A ver qué pasa. Complicado si lo hay a este sector allí y en esta situación puntualmente. También pasó Maxi Turano. Que con la máquina completamente verde. El victoriense la está haciendo debutar en este lluvioso inicio de temporada. Los punteros y apretaditos. Dejaron atrás la curva número 12. Se vienen en la trepada. Se lo encontrarán a una de las máquinas azules y blancas. Me parece que es la máquina de Mendiburu o puede ser la de Claudio Matiasi. Ahí está girando delante de los punteros. Ramiro Alviso ahora con un poquitito más de diferencia sobre Sendro. Estiró en esta vuelta. Pero no así con quien está cuarto y quinto. Porque cuarto y quinto tanto Miraglio como Morales. Mirá lo Morales. Lo apuró a Miraglio en ese sector. Alviso se fue a ancho. Alviso se fue a ancho. Sendro casi, casi. Y lo cosechó por el lado interno. No le alcanzó, me parece, el concordiense. Lo respetó para ver qué iba a hacer. Ahí están en plena recta principal. Los cinco autos de punta están prácticamente conectados. ¿Quién se quedó? Matiasi y Mendiburu. Mendiburu. Nada más para el pelilargo paranaense. Se detuvo en recta principal. Es abandono para uno de los autos del equipo. Mientras los punteros ahora sí, todos apretaditos. Desde Alviso hasta Morales. Es solamente una baldosa. Mirá lo Boa con tarde. Y cómo quiere ir por Sendros. Pelense, el muchacho, dirá Alviso. Así puede hacer un poquito de diferencia camino de la curva número dos. Pero volvió a acelerar Sendros y lo puso en orden a la cuestión. Ahí está Alviso siempre manejando la punta de la carrera por el momento. Y nada más que por el momento. Cuando todavía no hemos llegado al 50% del tránsito de la misma. En cara a la recta opuesta, la aceituna voladora de Alviso. Detrás Luciano Sendros. Y está prendido fuego abajo del agua. Cosa rara con Tardy, con Miraglio. ¡Ay, Morales! Qué trompazo arriba de la pista. Increíble. Lo pudo controlar. Sale de nuevo. Miraglio que va por la tercera. Miraglio por la tercera, por afuera. No puede. Si juega Sendros en el frenaje. Ahí está la final del T7-850. Qué lástima lo de Morales porque iba a ser protagonista en el frenaje. Trompo completo. Quedó sobre la cinta fástica. Le calzó la segunda velocidad y volvió, pero retrasado. No perdió el quinto puesto. Mirá la batalla. A esto vinimos. Esto es lo que ofrece T7-850. Manda en una nueva vuelta Ramiro Elviso. Con Sendros, con Contardi. También Miraglio. Todos en una misma línea. ¿En qué? Una baldosa. En medio a su lejo, Daniel. Están todos encarando el Curbón. Ahora sí que calentaron las manos los muchachos. Y me parece que aquí vamos a tener un gran espectáculo en el final del T7-850. Cuando vamos a entrar en la que viene. En las últimas ocho vueltas de carrera. Falta una eternidad todavía. Falta un montón. Encaran la curva número 12. Allí donde está el puñado de espectadores que se hicieron presentes. Para este inicio del automovilismo provincial. Trepa, Ramiro Elviso. Y todavía no han podido quebrar la línea del paranaense. Sendros ahora un poquito más atrás. Con Contardi, con Rodrigo Miraglio que aprieta. Quedó un poquito más lejos, poquito Pablito Morales. Ahí está Elviso con diferencia sobre Sendros. Se escapó en esta vuelta. Volvió a acelerar. Alviso seguramente que tiene un auto mucho más importante en alguna parte. Miraglio, Miraglio por adentro. Con Contardi quiere ir. Se va a jugar en el frenaje. Lo respeta, lo esperó. Sí, lo esperó. No está para hacer ninguna macana allí. Sendros también. Pero Contardi por afuera trata de igualar la marcha. Vamos a ver qué pasa. Pisa los primeros tramos de la recta principal. Alviso siempre manejando la punta de la carrera. Metido abajo del spray. Luciano Sendros. Contardi. Ahí está Rodrigo Miraglio en la cuarta ubicación. Los cuatro primeros hombres de punta en plena recta principal. Atención porque no veo en funcionamiento del limpia para brisa de Contardi. No sé si lo tendrá pagado o algún inconveniente. Traen a fútbol limpia para brisa del resto del pelotón. Los de punta con Ramiro Alviso que sigue mostrando el camino con dos autos. Tres ahora de diferencia la salida del cubón con Sendros. Seguramente que Contardi le dirá Sendros pegarle una patada al freno. Así te veo. Ahí está Alviso transitando el mixtario por el interno. Sale un poquitito ancho buscando velocidad. Ahí está siempre Sendros a la expectativa de poder darle alcance a la primera ubicación. Sale soldadito para ingresar a la parte del opuesto. Transitando el opuesto se lo encontrarán al victoriense Oberti que viene para sacarle la vuelta. Ramiro Alviso ahora con un Sendros un poquitito más cerca que la vuelta anterior en este sector. Que viene encendido. Es Miraglio. Veremos si puede sacar el auto por afuera. Va por afuera. Los autos a la par. Veremos quién prevalece. Si puede hacer la tijera o ir por afuera a la última curva. Se lo van a encontrar a Oberti en recta principal. Manda Alviso. Sí, señor. Ahí Oberti que se aferra a la cuerda. Lo tiene Alviso pegadito prácticamente atrás. En plena recta principal. Los cuatro hombres de punta aceleran y no lo pueden superar todavía Oberti. Oberti que se pega al muro de la recta principal. Alviso que ya dio cuenta de él. Ahí está Sendros en la segunda ubicación. Recta principal final de la misma. El nuevo tercero es Miraglio que en la última curva por afuera. Pudo con el Vialense Contardi. Ahí están los cuatro de adelante. Este que sigue el mandando en el pelotón con Alviso. Y no movible adelante. Complicadísimo el piso. Pero los muchachos vienen muy bien. 10 para todos. Dando un gran espectáculo. 18 a 50. Todos en la curva número 2. A ver si era el tema de la visibilidad que tenía Contardi. Ahora con Miraglio tercero. A ver qué puede hacer Rodrigo. A ver si va un poquitito más adelante. Creo que ya lo conectó precisamente. A Sendros que es el segundo. Ingresan al sector de la recta principal. No la opuesta. Ahí está el cuarteto de punta. Y atención porque Alviso es muy cauto en la última curva. Y por afuera Miraglio. Echa el resto. Ya lo dejó atrás a Sendros. Veremos si puede aguantar la posición. Van a ir al frenaje. Quiere ser puntero también. Sendros por adentro. Pero tuvo que levantar. Miraglio, Miraglio, Miraglio. Por afuera ya es segundo. Le alcanza para ir con Alviso. Y va por afuera. Los autos a la par. Ay, ay, ay. De casualidad no se le terminó la pista. Me parece que Contardi recupera la tercera ubicación. Cayó cuarto Miraglio. Sí, señor. Quedó ancho Rodrigo. Y miralo, Pablito Morales. Porque ya está quinto y muy cerca. Quinto y muy cerca cuando vamos a entrar aquí. En las últimas seis vueltas de carrera. Falta mucho todavía. Falta mucho todavía. Récord de vuelta para Rubén de Geneve. En la vuelta siete. Estableció el mejor registro el piloto de San José. Gran carrera del TZ850. Es rápido el San Josecino. Pero quedó lejos del pelotón de punta. Los buscamos. Alviso sigue mandando. Cuando hay alguien que quedó tirado. A la salida de la trepada. Camino de la recta opuesta. Las banderas amarillas agitadas. Me parece que es el auto de Matiasi. Ahí está. Quedó en una posición incómoda. Esperemos que lo puedan rescatar. Si no se viene el auto de seguridad, Daniel. Ahí está la bandera amarilla agitada. Precisamente en el sector del ingreso de la recta opuesta. Mirálo a Morales. Mirálo a Morales. Qué gran auto que tiene. Ya lo está conectando al cuarto en cualquier momentito. Y me parece que Miraglio de nuevo va por contar. Va por afuera Miraglio. Va por afuera Miraglio. Pero veremos si el Vialen se levanta así. Lo respetó. Cortó muchísimo antes. Lo dejó entrar. Y Rodrigo Miraglio que tiene un gran auto en ese sector. Puede frenar un poco más adentro. Paulito Morales ya está nuevamente a la casa. Tremendo el auto que le entrega el Tano Gallo al piloto de la máquina amarilla. Impresionante lo que funciona. El auto de Pablo que ya está conectado con quién es el cuarto ahora. El nuevo flamante cuarto que es con Tardi. Miraglio va a ir por más. Miraglio va a ir por más. No se conforma. Creo que está en la succión precisamente con Luciano Sendrás. Ahí está. Final de la recta principal. No le funciona. Limpia para Brisa. Con Tardi te lo confirmo, Daniel. O si lo apagarán ese sector. Pero con Tardi ya quedó cuarto. Comienza a perder ritmo. Lo tiene apuntado Paulito Morales. Y en cualquier momento la máquina amarilla salta a la cuarta ubicación. Ahí está transitando. Alviso tranquilo. Pero quizás no tanto. Porque se viene un final muy justo del 18-50. Habrá revancha para Miraglio. Vamos a ver cuánto hay de revancha para Miraglio. Vamos a ver cuánto puede haber. Porque Sendrás ahora apuró un poco la marcha. Y está más conectado con la Mirablissu. Estudiando la situación quizás Sendrás. No creo que el concordiense se conforme con esas segundas ubicaciones. Estará tomando nota de todo lo sucedido. Mirálo vos cómo viene. Ahí está Miraglio. Codocu la máquina número 46. Frena bien cerquita de un Alviso. Que se para en el freno y pone primera para doblar en la última curva. Y quien se paró en el freno también fue Luciano Sendrás. Para respetar cuando entraba Alviso. Que la hace ancha a la parte del acero. Salen soldados. Los cinco autos de punta. Ahí está Alviso, Sendrás, Rodrigo Miraglio, Contardi, Pablito Morales. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto respectivamente. En plena recta principal Morales. Sale del spray de los cuatro hombres de punta. Se va a meter ahora en la succión para transitar el sector de la uno. Transitando aquel sector los punteros. Con DG9 sexto. Con un rey séptimo. Con Turán octavo. Con Martín Miraglio noveno. Con la décima ubicación de Fernando Fusaro. Hay alguien que se fue al trompo. Me parece que es Matiasi. La posición 11 para Oberti. 12 Matiasi. Que veremos si puede salir de ese sector. Me parece que no. Hay posibilidades. Veremos si no se viene el auto de seguridad. Daniel está detenido Matiasi. Y quedó justito en el escape Matiasi. Pero puede retomar. Ahí retoma Matiasi. Abortamos la idea del auto de seguridad. Se vienen en plena recta opuesta para ingresar aquí. En las últimas tres vueltas. Mirá, mirá, afuera, afuera. Quién se va afuera. Miraglio. Miraglio. Se le terminó la pista, Daniel. Cuando se entró a la punta. Se entró a la punta. Se entró a la punta. Pasó algo con Alviso. Y pregunto. Me distrajo Miraglio en la maniobra. Y el campeón, el concordiense. Mirálo, Alviso. Mirálo, Alviso. Le devolvió las atenciones. Le hizo la tijera y volvió a la punta. Se vienen las últimas tres vueltas de este emocionante final, Daniel. Tremendo final del TC850. Lo cruzó precisamente Sendros en el final de la opuesta. Pero quedó ancho. Pasó de largo Luciano. Y lo aprovechó de nuevo Ramiro Alviso por el interno. Recuperando la punta. ¿Quién puede predecir el final del TC850? En esta traza del autódromo de Concepción de Uruguay. La aceituna voladora que vuelve a dominar la punta de esta final. El TC851 de la temporada 2019. Pero ya hizo un intento Sendros y tomaron nota todos de las situaciones. Veremos si llegado a final de carrera. Pega el serpazo. El campeón de la categoría hasta el momento. Inamo Biblio. Y con total autoridad Ramiro Alviso sigue mandando en esta final. Exactamente. Vamos a entrar en las que vienen las dos últimas vueltas de carrera. Ramiro Alviso maneja la punta de esta final del TC850. Sendros en la segunda. Saca el auto por el externo. Con tarde y con la dificultad de la visibilidad. Es como que el spray cae arriba del parabrisas. Ahí está Sendros por adentro. Sendros por adentro. Sendros por adentro. El piloto de Concordia. El de rectificador a Sendros que es dueña de la punta. Ahora aprendió la lección de la vuelta anterior. Se aferró a la cuerda. Es el nuevo puntero de esta final del TC850. Primeros tramos de la recta principal. El concordiense maneja la carrera. Te lo dije, Daniel. Lo venía estudiando. Hice una primera aproximación cuando se queda de Geneve en la opuesta. Hice una aproximación. Venderá cara la derrota. Alviso que va nuevamente por lo que en algún momento fue suyo. El campeón de la categoría comienza a mostrar el camino. Tremenda final a dos vueltas del banderazo. Comienza a mandar el concordiense, Daniel. 382 milésimas la diferencia. Increíble carrera del TC850 abajo del agua. ¿Qué pasa con Alviso? Perdió la segunda posición también. Contardi, ¿qué pasó? Contardi puntero. Se entró al trompo. Se entró al trompo. ¿Qué pasó? La salida del curbol. Manda Contardi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el concordiense? Se fue al trompo. Manda el violencia. Segundo Alviso, Daniel. Se cayó al medio del mixterío. Se entróse una pena y perdió absolutamente todo el contacto con la punta. El cambio de escena fue tremendo. Cuando vamos a ingresar aquí en la última vuelta de carrera. Miralo a Morales. Está tercero. Miralo a Morales. Está tercero y Contardi. Ahora sí solucionó los problemas de visibilidad porque está delante. No tiene que lidiar con el spray. Negociar. ¡Fuera! Se fue Contardi. Se fue Contardi afuera. Alviso es el nuevo puntero. Paulito Morales está segundo. Tercero está Rodrigo Miraglio. Tremendo golpe de escena en esta piral del TC850. Y falta una vuelta. Cartel de última vuelta. Y anotalo Morales. Y anotalo Morales. Y Rodrigo Miraglio va por la heroica. Ya es segundo. Contardi pudo volver luego de andar por el pasto. No me juego, Daniel. ¿Quién se lleva la victoria? Última gran vuelta del TC850. Manda Alviso. Contardi es segundo. Pablito Morales es tercero. Cayó hasta la quinta. Se entró, Daniel. El campeón cuando no excurvó se le complicó. Perdió todo lo que venía siendo bien. Qué bárbaro. Qué final del TC850. Ahí está Alviso negociando por última vez precisamente el sector de lo que es el mixterío. Es la apreciación del segundo que sigue siendo Miraglio. El tercero que sigue siendo Pablito Morales. Ahí están transitando el sector ya final para ingresar a la recta opuesta. Aparece el auto de Alviso. Aparece el auto de Miraglio. Veremos quién es el que se la juega a la última curva. Lo de Miraglio en ese sector es tremendo. Va por afuera. Va por afuera. No lo descarta Morales. Tampoco a Contardi. Frenaje de la última curva. Bien pegadito al pianito. Dobla Ramiro Alviso. Quedará solamente una aceleración. Miralo vos a Miraglio. Quiere poner el auto por adentro. Pero me parece que será para la máquina número tres. Aparece la de cuadro. Se eleva. Va a ganar Ramiro Alviso. Ganó. Ganó Ramiro Alviso. Pódeo nomás. La segunda ubicación para Rodrigo Miraglio. Tremendo. Tercer escalón del podio para Pablito Morales. Cuarto, Eliseo Contardi. Será quinto, Luciano Sendrós. En una tremenda final del TSE 850. Fecha 1 aquí en Concepción del Uruguay. Qué buena carrera del TSE 850. Realmente Carredón nos mantuvo en vilo prácticamente hasta el final mismo de esta competencia. Clasificamos completo Ramiro Alviso. Ramiro Alviso, entonces, el ganador. La mejor vuelta en vuelta. 10 con 1. 19. 22. Ramiro Alviso, felicitaciones por la victoria. En este inicio de temporada del TSE 850. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradecido. Sí, contento. La verdad que es una fecha rara que se pudo salvar. Una jornada con mucha lluvia. Nos ha parado en todo el día. Pero bueno, hemos sacado una carrera adelante muy linda. En nombre de la categoría, por ahí, hemos hecho un esfuerzo muy grande para juntar los autos. Terminaron todos los autos muy, todos sanos. Eso es muy importante. Así que bueno, contento por eso. Y bueno, contento por mi triunfo. Que la verdad que viene muy bien para empezar así. Hemos terminado bien acá en Uruguay. Y volvemos a estar adelante otra vez. Así que estamos haciendo las cosas bien. Y la verdad que muy contento con todo mi equipo. Hubo que lucharle mucho. Aguantando mucho adelante. En un circuito que la lluvia ayudaba a que vayas adelante con visibilidad. ¿Se complicaba lo de atrás? Sí, sí. Por ahí esa es la ventaja. Llegando adelante acá en Uruguay con lluvia. Pero sí, los otros te tienen adelante. Y van viendo también un poco la huella. Y saben dónde frenás. Y bueno, es lo normal. Uno viene cuidando. Porque yo no me quería ir afuera. Quería sumar. Y los dos que me pasaron cometieron ese error. Se apuraron por ahí. O cometieron ese error de ir más rápido que el auto. Y bueno, pero sí es una carrera muy linda. Muy entretenida. Disfruta de esta victoria. Bueno, muchísimas gracias. Felicitar nuevamente a la dirigencia nueva. A toda la gente que se está poniendo la categoría al hombro. Los pilotos más que nada que han trabajado mucho. Y bueno, intentaremos llevar más autos para la próxima carrera. El país está muy duro. Pero vamos a hacer mucha fuerza. Y sabemos que lo vamos a sacar adelante. Y van a salir muy buenas carreras como todos los años. Rodrigo Miraglio. Segundo escalón del podio para comenzar esta temporada en Concepción de Uruguay. Felicitaciones por el mismo. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que una carrera bastante entretenida. Por suerte terminaron todos los autos enteros, que era lo que queríamos. Pensando en mañana, que seguramente va a estar en las mismas condiciones. Así que bueno, la carrera fue linda, entretenida. Hubo varios sobrepasos, varios despistas ahí. Pero por suerte con código y sin llegar a romper ningún auto. Es el espectáculo que nos tiene acostumbrado el TC850. Con el condimento de la lluvia, que no era poca cosa. Sí, sí, sí. Por suerte mantenemos un lindo espectáculo. Pese a la lluvia y pese a por ahí que somos pocos autos. No está fácil la situación. Así que también de paso agradecer a todos los pilotos que hicieron el esfuerzo para venir. Que estamos laburando con la nueva comisión directiva. Así que bueno, nos fuimos presente. Y estamos tratando de sumar más autos. Seguramente en la próxima fecha vamos a tener 3 o 4 autos más. Así que seguramente va a mejorar un poco el parque también. Puntos para pelear un campeonato desde el inicio. Sí, sí, sí. Por suerte se sumó. Esperemos mañana tratar de sumar también y ir con el auto sano. Va a ser un campeonato raro por la cantidad de fechas que son. Y como que todavía no se sabe bien cómo va a ser. Así que tratar de sumar bien todo lo que se pueda. Y volver con el auto sano. Disfruta el podio. Dale, gracias. Y déjame agradecer al flaco por el laburo que hace en el auto. La verdad que impresionante todo lo que le pone. No se le escapa ningún detalle. Y a Carlito Bertoncini por el motor que me entregó. Que siempre también está en todo. Así que muy agradecido.